muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de andora llamado blog quest y bueno vamos a empezar vamos a ver que trata esto vale aprendices warman vale experiencia 10 moneditas vale tenemos aquí nos piden 20 para comprar una llave para acceder para comer a la tumba 100 tutorial dungueon vamos aquí siempre dungueon for beginners vamos a probar primero vamos a ir vemos que tenemos cuatro opciones de relief dungueon for release skill players vale este sería para más avanzados con detrás de un fighting monster para alber contra monstruos y bueno vamos a ir primeramente a hacer el tutorial vale tenemos nueve tutoriales en total vamos a ir al primero venga try walking intenta caminar básicamente tenemos ahí al personaje vale is a squib your finger ah vale primero seleccionamos la dirección a que queremos que camine y luego clicamos sobre la pantalla y así se menea vale así que cuanto más rápido cliquemos más rápido nos movemos vamos a coger aquí la monedita y veníate y tenemos ahí sangre eso no creo que sea bueno vamos a mirarnos de aquí si y eso es vale que comentamos el primer es el primero saldado anyave puntuación 400 nuevo record 690 vale vamos a ver aquí jb no dice que usamos la llave para abrir un tesoro que nos dan dos moneditas ok Vale Veo uno discovered Vale De un meón desbloqueada Hemos desbloqueado el nivel 1 Vale Vamos allá Ya nos indican aquí en modo fácil Ya nos ponen aquí en verde, facilito de todo Aquí estamos en modo tutorial, ahí vemos la llave Y bueno, vamos a ir meneándonos Titi, ti, ti, ti Vale, se indica usando la opción Restauramos nuestra vida, pero ahora mismo Tenemos completamente toda la vida Como podemos ver ahí arriba O no Se está bajando aquí a los 400 y pico Slim is the most weapon monster Vale Usamos la llave para salir de aquí Y podemos usar Bueno, no nos deja usar pociones por el momento Blue Various, you Characters, HP Vale No, la de arriba es el HP El.. es todo al rojo No se que sea entonces Si os trae el light variado Tiramos para arriba Tint, tit, tint 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 ¡Ay, puta! No se si también la podemos jugar Ahí la reábamos Vemos con TAS, tAS, tAS Vale, perfecto Seguimos comparing to HP Vamos a ver si cojo esa monedita ¡Ay, puta! TAS, TAS, tAS Vale, ahí nos hemos cargado otro más No sé si eso lo podremos coger Algo me ha matado Ni me he fijado lo que ha sido Vamos a darle a Retrie Y esta vez vamos a ver si cogemos Vamos a ver por aquí por la llave Y luego por la monedita Esta que tenemos aquí abajo Ahí la tenemos, bien No Ah, mira, los baloncetes se pueden romper Y para decir que aquí hay que matar a todos los enemigos Para abrir la puerta Según leí antes Ahí lo tenemos, perfecto Puerta abierta Y nos piramos Vale Piso limpio Yo creo que lo de abajo es el tiempo que tenemos para acometer la misión Vale, nuevo récord 1773 Dos monedas Dos monedas, una llave Podemos abrir aquí un cofre Vamos a ver Dos monedas más Vale Segundo tutorial completado Perfecto Venimos al siguiente tutorial No sé cuántos son total Vale, son ocho Vamos a ver unos cuantos Vale, vamos a ir a por el tercero No sé si nos dejarán in Ah, no S1F, B1, B2 Toca A ver ahora Vamos a ver Entonces son más de ocho Son unos cuantos Creo que eran nueve en total Vale Si podemos ver mejor el mapa entero Tembleu, Barron, South, Judea, Subicareful Yucan, Restore it by the Featim, Monsters, Orgeting, Dublox, Splash Vale Tenemos aquí todo bloqueado Hay que dar Ah, bueno Eh, véndeme para abajo No sé si por la sangre podemos funcionar Ah, mira La sangre no restaura tiempo Vale, yo pensaba que era malo Pero no, es todo lo contrario Es bueno No, acá le he quitado Eso es Y si nos queda uno por matar Véndeme para aquí y para abajo Tenemos ahí una moneda Pero primero para que se abra la puerta Hay que tener que matar a todos Eh, no Para abajo Se nos está acabando el tiempo Nos quedan ocho segundos Y yo aquí no me voy a dar a ninguno más para matar Lo extraño Sin embargo ya estaba antes fuera Tenemos ahí una moneda Simplemente Pero las monedas no nos abren las puertas Por eso me quedo así Y por aquí no podemos avanzar Ahora creo que se abrió por aquí Vamos a volver a intentarlo Vamos a ver cuál fue el error Bueno, esta carga será ese Bien, méteme por aquí Ahí tenemos otra cosa para cargarnoslo En principio Pero no sé por dónde pretenden que Que entremos ahí Parece que haya algo brillando Vamos a ver si es ahí No, no, puta Eso es Bien Para arriba Dale ahí Vamos a ver si es la cosa esa que está aquí escondida Brillante Ahí hemos hecho algo Pero Ahora sí que me dejan pasar por aquí Y ahí se abre Vale, mira tú que tontería Vale, limpio Perfecto Cuatro monedas Una llave Nuevo récord Nos indican Y damos a siguiente Vamos a ir por aquí Y una monedita Vale Ya la tenemos Vamos a ok 3 discovered Ok Venga Podemos ir aquí O podemos ir a probar Las otras también Ancien Cabe Simple Dungeon Forbequillas Vamos a probar una de estas Aunque lo tal sería Primero comentar todo el tutorial Sería lo más lógico Pero bueno Como lleve mucho tiempo a hacer todas Y luego igual no da tiempo a probar Pues vamos a ir aquí Vamos a ver Ey Ábreme eso aquí Vale Si quedamos Vemos que nos modifica aquí Sí Vendeme para arriba Cinco flechas Nos han dado Vale Y no sé si Aquí No podemos salir por ahí Pim, pim, pim Qué gañón El tema es Cómo salto de aquí a aquí Si Está cerrado Vale Igual tengo que venir por aquí No sé si podremos Ay Mierda Vamos a ver Tú Vendeme para aquí Para aquí Y ahí Dispara Amigo Aunque ahora creo que Ya es un poco tarde Sí Vamos a la retri Y ahora ya sabemos Cómo se usan las flechas Para tal Para desbloquear eso Vale Perfecto Pues nada Simplemente Ti, ti, ti Venimos por aquí Abrimos esto Ahí nos dan las flechitas Para adelante Apuntamos hacia aquí Disparamos una flecha Y ahí tenemos esto abierto Cinco flechas más Vamos a atacar por aquí Está, está Uno fuera Otro fuera Pero ahí no sé cómo podremos Cómo podremos abrir eso Igual ahí matando a este Claro Vamos a ver No No te me dispara Esto simplemente Eso es lo que yo me digo Tres flechas más Bien Lo que sí que no tenemos Es mucho tal No sé si Esto me da algo Tintintintintin Ahí Me estoy liando Y ahí no se nos ha acabado el tiempo Como vemos Tenemos problemas de tiempo ¿No? Básicamente Vamos a hacer otro intento más Venga A ver si damos Hecho Para ser el primero Ya vemos que Hay que hacerlo bastante rápido Que es el tema Lo que más falla aquí Es el tiempo Flecha Vale Vale No Estamos ya perdiendo tiempo Ahí tontamente Vente Vente Para acá Ah Hay que saltar sin querer Pues nada Más o menos Ya vimos De qué trata el tema Ya vimos Un poquillo del tutorial A ver Tocaría completar el tutorial Ya vimos que esto se basa básicamente en Dungeos Y lo que más nos falla Es el tiempo No es cuestión de probarlo muchas veces Hasta que cojamos agilidad Para hacer los movimientos Hacerlo rápido Como si el juego no es muy complicado Lo que tal tiene es Lo dicho El tiempo Hay que hacerlo en la llama Y nada más en principio Ahí se queda Nos vemos chavales